Puerta abierta, comunicación directa entre usted y nosotros. El abogado Vinicio Vega Jiménez, alcalde del Cantón Lago Agrio, entregó modernas plantas de agua potable a dos parroquias de nuestro Cantón. Nuestro compañero Pedro Francisco Paz nos tiene más detalles al respecto. Muy bien Rocío, se inauguró el sistema de bombeo de agua potable aquí en la comunidad de Pozorrón, sistema que va a beneficiar a por lo menos 40 familias, lo que significa que el beneficio llegaría a más de 100 personas. Pero a continuación, más detalles de lo que ha sucedido aquí en la comunidad de Pozorrón. Con beneplácito y mucha alegría recibieron al señor alcalde, los habitantes de los recintos Pozorrón de la parroquia Heleno y trampolín del triunfo de la parroquia General Farfán, con motivo de la entrega por parte del Ejecutivo del Sistema de Bombeo para surtir de agua potable a los pobladores de los sectores antes mencionados. En el recinto Pozorrón, el burgomaestre entregó en completo funcionamiento el abastecimiento de agua potable, mismo que cuenta con sistema temporizado de cloración que garantiza que el agua para consumo humano sea de excelente calidad. Contribuimos primero dando vida, segundo dando salud, si tenemos agua potable mejora nuestra salud, no es lo mismo consumir agua de la lluvia o agua del pozo así sin tratar que consumir agua potable. Yo estaba revisando en relación al último trabajo que se ha hecho, la bomba submejible ya dijo de 2 HP, estamos poniendo un sistema cloril y un dosificador de cloro, eso va a ayudar a mejorar la calidad de agua, como también estamos automatizando los sistemas de agua para que ya ustedes nos tengan preocupados de ir a prender la bomba y de ir a apagar. Don Luis de Requelme, presidente del recinto San José de Pozorrón, agradeció el apoyo del señor alcalde Vinicio Vega por haberles hecho realidad un anhelo de muchos años, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de quienes habitan en dichos recintos. Nosotros como comunidad nos sentimos agradecidos por lo que es parte del buen vivir para la gente que habita en nuestra comunidad. Usted sabe que el agua, la luz son elementos básicos que tiene tener una persona. Doña Patricia Moina, presidente del recinto Trampolín del Triunfo, dijo que lo que ha sucedido con la expansión del servicio de agua potable es un sueño cumplido, producto de la lucha que emprendieron algunos meses atrás por una necesidad, el mismo que se ha hecho realidad gracias a la buena voluntad del señor alcalde, y que el lenguaje de los hechos habla más que mil palabras. El lenguaje de los hechos habla más que mil palabras. No me queda más que agradecerles como representante del recinto, también como representante de la Junta de Agua, como representante de los señores miembros de la organización, como representantes de la comunidad cristiana, decirles a ustedes, un Dios le pague. Muchísimas gracias. Es importante destacar que con la entrada en funcionamiento de los nuevos sistemas de bombeo, se benefician más de 450 personas de los recintos antes mencionados y sectores aledaños.